Según los datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones de esta segunda ronda, del domingo 6 de abril, para los cantones más importantes de la zona sur, mantuvieron un parámetro similar al del nivel nacional. Hablamos de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito y Osa. Por ejemplo, en Pérez Celedón, el Partido Acción Ciudadana obtuvo 77.72% de los votos y Liberación Nacional 22,28%. En este cantón se emitieron 55.066 votos, de los cuales solo 54.602 fueron válidos. Además, hubo 464 votos nulos y blancos para un abstencionismo del 46,59%. Nos vamos ahora hasta Buenos Aires, donde 10.035 personas votaron por el PAC y 3.225 por los verdes y blancos. De los 13.407 votos emitidos por los bonaerenses, 13.260 fueron válidos. Al final, solo 147 votos fueron nulos o blancos, para un abstencionismo de 53,73%. Por su parte, en Cotobrus, 76.78% de la población votó por el PAC, el restante 23,22% por los liberacionistas. En total, votaron 12.592 personas, de las cuales 12.450 votos fueron válidos. Además, Cotobrus tuvo 142 votos nulos o en blanco y un abstencionismo de 53,12%. En la zona sur del país, específicamente en el cantón de Corredores, votaron 9.590 personas por el Partido de Acción Ciudadana y por los liberacionistas, 2.964 personas. De los 13.046 votos, 12.554 fueron válidos. Entre votos nulos y blancos, hubo 492, con un abstencionismo de 54.74%. En el cantón de Golfito, el PAC obtuvo 8.605 votos y los verdes y blancos 2.068. En total, fueron 11.343 votos emitidos, de los cuales 11.213 fueron válidos. En este lugar, 130 votos fueron nulos y blancos, para un abstencionismo de 53.65%.